Bien, vamos a ver cómo se desarma esta cafetera de modelo Primalate. Lo primero que debemos hacer es girarla y quitar estos cuatro tornillos, bien, vamos a quitarlo, cuando quitamos los cuatro tornillos lo que debemos hacer es hacer palanca acá, porque acá tiene tres presillas plásticas y abrir hacia nosotros, bien, se mete un destornillador fino y como pueden ver, ahí ya destrabó, destrabó y ahí quedó y nos quedamos con la tapa de atrás. Después lo que debemos hacer es quitar estos tres tornillos que tenemos acá y estos tres tornillos que tenemos acá, en realidad serían seis tornillos. Ya después que hemos quitado los tornillos laterales, quitamos esta tapa que se empuja para adelante y ya queda acá, bien. Lo otro, para sacar la otra tapa lateral es girar la cafetera y ahí abajo, a ver si se puede ver, sí, tenemos este tornillo, que este tornillo aguanta la tapa que está por debajo, vamos a sacarlo para sacar la otra tapa. Muy bien, y acá quitamos el tornillo que estaba acá y vamos a quitar esta tapa que hay que hacerle un poco de presión porque tiene presillas igual se le hace una presión fuerte para que salga, bien porque tiene que destrabar las presillas a ver si podemos hay que hacerle presión fuerte alarla para adelante para nosotros, fuerte para que destrape muy bien y acá la tenemos puede ser que esté un poquito presionada fuerte y eso pero no se destraba sin problema y queda fuera lo otro que debemos hacer es quitar este tornillo, este estos dos de abajo estos dos y estos dos o sea, serían ocho en total vamos a quitarlo bien ahora lo que hacemos es esta tapa de arriba tiene unas presillas por acá y unas presillas por acá con la mano se puede quitar fácil y ya nos quedaría esta tapa quitada y la parte de los botones para comprobar que la que la resistencia de leche que es esta que tenemos acá atrás no esté tapada lo que hacemos es sacar esta electroválvula que está acá porque quitamos este tornillo quitamos este tornillo quitamos esta manguerita también esto va a salir hacia un lado y debemos desconectar estos tres cables que son la alimentación del electroválvulo bien cuando ya la tengamos afuera esta manguerita para probar que no está tapada la sacamos un poco para afuera va a quedar a esta altura más o menos y se debe soplar y a la vez que se sopla se debe hundir esto que está acá eso se hunde para adentro un poco y cuando sopla debe salir aire por acá si no sale aire la resistencia de la leche está tapada pero si sale aire la resistencia de la leche está bien o sea que no habría problema en ese sentido bien muchas veces esa pieza que es esta que tenemos acá ya desarmada no deja salir leche y es porque esto que es lo que se hunde adentro que acá en esta posición está bien adentro por el uso queda así queda fuera de su posición por lo que debemos llevarla a su posición como ven tiene un encastre de plástico debemos llevarla a su posición original vamos a llevarla ahí y ahí quedaría porque queda medio hundido ese es otro defecto que podría dar que no salga que no salga leche a la hora de de hacer café con leche bien eso sería por ahí la mayoría de las veces lo que viene tapado es la caldera de agua para sacar la caldera de agua primero lo que debemos hacer es quitar esta chapa que está acá vamos a quitarla y acá la quitamos y acá lo que debemos hacer es desconectar este cable que está atornillado acá desatornillar este sensor y desconectar este cable bien vamos a hacerlo bien y acá lo desconectamos todo todo desatornillado y hay que quitar esta grampa que tenemos acá que conecta estos pases que llevan agua y leche o sea que llevan agua y hay que quitar esta que tenemos acá para que esto salga bien y acá quitamos la la presillita y hacemos un poco de fuerza hacia atrás y ahí ya nos quedó ojo con esa con esa piecita de metal que hay allá atrás no se puede perder porque es como un filtro porque cuando se tapa esto por el calcio va a ir a la electroválvula acá y puede ser que se tape la electroválvula y provoque defecto de que no salga agua bien entonces ahora lo que quedaría sería quitar estos dos tornillos que tenemos acá y estos tres tornillos que hay acá bien uno es la tierra y otro son los que aguantan la la caldera de agua y después que los quitemos que la saquemos debemos con una llave nueve desenroscar este conducto que tenemos acá bien vamos a hacer bien y acá cuando tenemos afuera esto debemos desenroscar este caño como les dije con una llave nueve bien y acá ya tendríamos la caldera de agua afuera si por alguna casualidad este este cañito que tiene acá quedara medio suelto con una llave 10 se puede volver a apretar bueno para en caso de que la resistencia a la leche esté mal para para sacarla se sacan una pieza entera que es una pieza plástica entera se deben retirar primero se retiran estos dos tornillos que hay acá que aguantan la pieza se quitan estos tres cables de conexión si quieren desconectar alguna algún caño lo pueden hacer para que les sea más más fácil a la hora de sacarlo y se debe retirar esta tapa que tiene unos tornillos y vamos a ver las conexiones que hay que retirar acá bien y acá tenemos quitada la tapa que debemos hacer debemos quitar de la conexión de la fuente estas conexiones que tenemos acá este cable amarillo este que tenemos acá este conector de tres cables y estos y estos tres cables el rojo el blanco y el negro no se preocupen porque no se van a perder porque tiene tiene sus colores a la hora de colocarlo bien eso sería en la parte de la fuente lo que hay que desconectar después del del interruptor que hay acá en la cafetera solamente se desconecta estos este azul doble y el rojo de abajo solo se desconecta en esos dos no necesitamos desconectar esto a la hora de colocarlo por supuesto ponemos el rojo con el rojo y el azul con el azul bien y de acá se desconecta solamente la tierra acá debemos también de quitar esta tapita plástica que los cables le pasan por abajo que tiene estos tornillos que vemos acá y está aguantada también por un tornillo que fuera esta tapa plata plástica hay que quitarla también después que se quita esto se desconecta este caño que vemos acá que va para allá se desconecta este y ya solo quedaría la pieza plástica nos quedaría libre y sería solamente traerla hacia nosotros bien y ahí verían toda la parte de desarme de los tornillos que hay ahí para para sacar la resistencia a la leche bien ese sería más o menos el desarme el desarme general o parcial de la cafetera para revisarla repararla o se le va a hacer cualquier cosa bien o 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 Gracias.